¡Esta es la lucha libre! ¡Esta es... ¡Legi! ¡Gaaaaaa! ¡Si no es una hora de esta noche, que podrá nuestra piedra, a través de la batalla, que es el puro de sentar, llega, para hacer su sedes, ¡es... con la espectacularidad, Máscara de Ángel! ¡Llega desde el Vicky Mani! ¡Una cachadilla bien hecha! ¡A demostrar belleza, potencial, pero tiene todo belleza! ¡Ella es... ¡Parenesa! ¡Buena! ¡Llega desde el cuartoamas, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ferolita! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Due, cinco! ¡Sinco! ¡Gracias, porério! ¡Due, siete! ¡Volta! ¡V là, cuatro, tres! ¡Belusa! 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 ¡Gularla! ¡Belusa! ¡Belusa! ¡Gracias! ¡Belusa! ¡Aquí está! ¡Gracias!